A continuación usted conocerá a tres personas que tienen en común un mismo sueño, el de convertirse en estrellas de la música. Un sereno del RIMAC, un jalador de comida del centro de Lima y una ex empleada del hogar nos cuentan sus mayores deseos a través de su singular talento para el canto. Yo soy Milé Soledad, la ronquita del amor. Bueno, yo soy serenazgo del RIMAC y obviamente me gustaría ser un gran cantante como lo fue Joel Arroyo en sus grandes tiempos. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Mi sueño es cantar, ser como un sábado sacramento, ser muy conocido cantador como todas las artistas, ¿no? Me emborracho por tu amor, me emborracha yo, cada copa que tomo se acaba mi vida. Estos tres muchachos creen que algún día no necesitarán presentación. ¡No se va! ¡Vaya, amigo! Tal vez solo los conozcan las caseras del mercado. No andan en una 4x4 polarizada, ni llenan con su voz aunque sea una tribuna, pero tienen sueños y los sueños, sueños son, de esos que van más allá de su realidad. Por eso día a día cuando salgo de mi casa solo le pido a Dios que sea como Sonia Morales. Así que agárrense realizadores de American Idol y cuantas copias de realities de cantos existan en el espacio televisivo, porque estas promesas de la música no han dado tregua a sus sueños. Yo soy Eber Alarcón, el dulce del escenario, que seré muy pronto en la nueva estrella del año. 3, 2, 1, ya. Yo soy Eber Alarcón, y como mi ídolo socio del sacramento, y agárranse, porque ahí vengo. ¡Milé! ¡Señorita, cómo estás! Ahí, bien. ¡Qué gusto en conocerte! Se lo dijiste. ¡Hola! Yo vivo arriba, les invito a pasar arriba donde yo vivo. Ya, a ver, vamos a reposar. En la azotea de la casa de su hermana, ubicada en Fundo Quendo, en el Callao, Milé Crisóstomo, de 25 años, ha hecho un rinconcito para vivir junto con su pequeña Fernanda. Así como su ídolo Sonia Morales, ser pobre es para esta huanuqueña el inicio de su gran historia. Esta es mi pollera, de la cual yo salgo a trabajar. Esta es mi pollera. Con tu nombre, Milé Soledad. Sí, Milé Soledad. A ver, ponte, a ver, ¿cómo te queda? Y esto que ya no me viste. Sí, ¿verdad? Sí. Ya no te entra. Ya no te cierra. O sea, necesitas urgente un vestuario. Me gustaría, sí. Ajá. Eso. Como fan número uno, Fernandita no se cansa de ver el videoclip que hizo su mamá con su propio esfuerzo. Vendo mis discos en los carros. La Chinita del amor. Esto lo grabé en una producción cuando tenía 17 años. Cuando llegué de Huánuco y tenía los 14 años, empecé a trabajar en casa y juntarme mi platita de poquito a poquito y sacar mi producción. El primer volumen. O sea, esta producción se generó con tu plata. Sí. Me he regastado más de 5 mil en video, pasajes, pagar a los músicos. Mírame, mírame, yo soy feliz. Brindemos amigos, salud, salud. Si la internacional Sonia Morales estuviera buscando sucesora, pues no dudará en escoger a la ronquita del amor. A quien el caótico ruido del tráfico no la milana para entonar sus coloridos guainitos. Hola, muy buenas tardes con todos ustedes. Quien les habla en este momento es una chica cantante del folclor, de lo cual viene día a día promocionándose de esta manera. Yo soy Milé Soledad, tu ronquita del amor. Desde Huánuco. Vamos, vamos, vamos. Cuánto te quiero, cuánto te amo, la mala suerte que eres casado. ¿A usted qué le pareció? Muy bonito. Sí, muy bonito. A mí me gusta mucho la música folclórica. Sí, me gusta mucho, sí. ¿Quiere ser como Sonia Morales algún día? Ay, bueno, me parece muy bien. ¿Usted cree que sí tiene pasta para eso? Sí, puede ser mejor también. ¿Ya le compró el DVD? ¿Ya? ¿Se animó? ¿Por qué se animó a comprarle? Es que ando bien, canta bonito. Sí, sigue cantando, sí, lo va a lograr. Algún día, la ronquita del amor podrá cumplir ese sueño de conocer a su estrella favorita. Y quizá lo haga cuando pise con ella el mismo escenario. Hemos llegado al mercado central porque los comerciantes nos han informado que existe un chico que canta muy bien el huayno y su sueño es convertirse en un artista famoso como Sócimo Sacramento. Nos han dateado, que trabaja aquí, no sé si es Elmer. Hola, Elmer, ¿cómo estás? Descubrimos entonces al rey de las jaranas, pero del mercado central y con algunos kilos y años menos. ¿Qué es aquí, Elmer? Cuéntame. Trabajo allí, ando de cocina porque en el restaurante trabajo. Pero, ¿tu sueño cuál es? Mi sueño es cantar, hacer como Sócimo Sacramento, hacemos conocidos cantados como todas las artistas, eso es mi sueño. Que me habrás hecho tú para quererte así, que me habrás hecho tú para amarte así, esto eres mi hija. Ever Alarcón tiene 22 años y es de Huancayo. A simple vista no parece una promesa del folclor, sin embargo, tiene su hinchada. Acá, ¿cómo te conocen? A la sábado sí me dicen, me molesta también esa. Dice que usted tiene su CD. Sí, canta bonito. ¿He escuchado ya? Claro, he bailado duro también. Estos son los fuertes, ¿no? Claro. La que mi fuente y Ronnie el gigante. Pero en la parte de atrás estás tú. Ahí está, Ever Alarcón. O sea, ya estás dando pasos importantes. ¡Ah! ¡No te vas! ¡Mi bala, amigo! Me emborracho, aporta amor, me emborracho. Cada copa que tomo se acaba mi vida. Todos los mundos se admiró, no te mal pasó que yo dije. Huérfano de padres, Ever, trabaja para sus hermanos menores que se quedaron en su tierra. Y a quienes les hizo la promesa de volver a casa una vez que se convierta en un ícono popular. Hemos llegado al RIMAC entre las avenidas Tacna con Alcázar para conocer la historia de un colombiano quien trabaja en nuestro país como agente de serenazgo cuidando estos condominios y tiene el gran sueño de convertirse algún día en Joey Arroyo. Nada menos. En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Mi nombre es Giovanni Ramos Giovanni Giovanni, ¿a quién admiras? Bueno, hay muchos cantantes, obviamente, que tengo en mi lista de admiradores. Entre Joey Arroyo, McAnton y Grupo Nietzsche, Guayacán de la Ayer, pero bueno, entre mi favorito, favorito, favorito es Joey Arroyo. ¡Gracias! Vivo allí, se reveló el negro, guapo, como venganza por su amor y aún se escucha en la verca No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Píra, beco, le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No, 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 no La voz de este moreno de 34 años Ya retumba en el ritmo Como todo buen colombiano Tiene la música en las venas Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras nuestra mensura Mientras nosotros tenemos la ilusión De algún día hacer turismo en Cartagena de Indias Giovanni dejó el puerto caribeño Donde creció con su abuela y hermanas Escapándose Tenías una obligación familiar Claro, pues obviamente como por ser el mayor Por ser el mayor me tocaba siempre aportar algo en la familia Pero al ver que la situación era un poquito difícil Yo preferí, decidí verdaderamente buscar oportunidades en otro país Dada la oportunidad que se me ha brindado aquí en el Perú Gracias a la gente de la municipalidad Y a toda esa gente que me ha brindado con mucho cariño Su ayuda y me han ayudado a echar para adelante Hasta ahora ningún buscatalentos ha tocado las puertas de estos tres intérpretes Pero después de este reportaje creemos que seguirán soñando Pero con los ojos bien abiertos Definitivamente estas personas podrían llegar muy lejos Gracias a ese grandón que tienen para el canto Solo le falta la oportunidad Nos vamos a un corte Pero vamos a regresar con el mercado de Belén En Iquitos que nos abre sus puertas Y nos invita a recorrer sus instalaciones No se muevan ustedes en el dominical de Panamericana Dicen que en la selva Una estrella los guiará hasta el corazón de Iquitos El lugar donde se encuentra La esencia de todo un pueblo luchador ¿Hasta cuánto racimo se puede llevar? Tres, cuatro, cinco también Tres, cuatro, mira, cinco